Las asociaciones Amatista y Amigé han organizado una charla informativa el próximo viernes 13 a las 6 y media de la tarde en el Convento de Santa María, donde se explicará a todos los presentes la situación de los refugiados de Siria y pedirán la ayuda urgente que necesitan, como alimentos, material sanitario o infantil, entre otros. Esta iniciativa surge que a través de la Asociación Palmira y ACNUD, que ellos llevan muchos años ayudando a refugiados y a inmigrantes y todo esto, entonces surge que se ponen en contacto con nosotras para que nosotras los hagamos llegar a la ciudadanía. Nosotros somos como mediadoras y entonces para dar información de cómo lo están viviendo allí, que lo están pasando bastante mal, cómo llegan las ayudas, hasta dónde llegan y todo eso nos lo van a informar el viernes 13. Los colectivos piden la asistencia tanto de particulares como de colectivos o formaciones políticas, para que conozcan las condiciones en las que sobreviven los refugiados y poder recabar cuanta más ayuda sea posible. Posteriormente el ayuntamiento habilitará un espacio para la recogida del material. Van a venir personas sirias para explicar la situación que hay en los campos de refugiados, para pedir alimentos y lo que haga falta, medicamentos, ropa, lo que a ellos les vaya haciendo falta. Y en ese momento no será recogida, simplemente será informativa.